¡Suscríbete! Uy! ¡Bass, ¡acata! Uh, uh. Uh, uh. ュ3 Uh, uh, uh Estás brotándote duro, cumplirte con el pavo atrapado. Estás brotándote duro. Empezamos la cocina y terminamos en eso. Estás brotándote duro. 화가, ah, ataca. Está la posa con tataca. En la cocina me te parece la completa. Qué gosta es. Traiga mida con tremenda panceta. ¿S Buscaga para la tienda a buscar la cocina pa que sale? Reciéndete, enciéndete conmigo. Dale, repórtate, que estoy loquito por este castillo Quiero tener algo contigo, mi amor, baby, papá Algo que sea musical, que se nos vaya de control Me enamoraste con un beso frío, baby, papá Si tú me vuelves a besar, ay, ay, ay Yo sé que hay cara, llega el día que me hace y me hace la fina Quiero tener algo contigo, mi amor, ay, 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 ay